En el barrio aledaño y ahí obviamente te podés perder de una manera simple y sencilla cualquier persona que conozca mínimo y sepa caminar por una calle. No tenés que saber más que eso para escaparte, Martín. Es realmente insoportable, no insoportable, es insólito, esa es la palabra. Es insólito ver esto porque vos decís Che, ¿se tenía que escapar un asesino para que nos demos cuenta o para que alguien diga cuidado con estos lugares porque la verdad que son poco seguros. Tenemos que encontrarnos cuando vamos a los medios con alambres que están caídos, paredones bajitos, portones bajitos, todo roto, todo dado para que se escapen. Insisto, no estamos hablando de que se escapó una persona que hizo una estafa, no estamos hablando de que se escapó una persona que se robó, no sé, algo de un kiosco. Se escapó una persona que participó en un asesinato, que maneja armas, que era uno de los conductores que ayudó a escapar al que finalmente tiró. O sea, estamos hablando de personas peligrosas. Dame un segundo, Luis, pero quería aportar, Pablo, información. Sí, Martín, porque tenemos información exclusiva de cómo fue la fuga. A ver. No solo se fugó uno de los asesinos de Blackier, también lo hicieron otros dos jóvenes. Ah, son tres. Son tres los jóvenes fugados. Ah, bueno. Y fíjate vos este detalle que te voy a contar, que recién ahora estoy recibiendo la información. ¿Qué hicieron? ¿Cómo se escaparon? Viste que nos preguntamos cómo hicieron para escaparse. Primero limaron unas rejas durante una semana. Durante una semana limaron unas rejas. Escuchale, ¿eh? No se puede creer, dice, que hayan huido por ese lugar. Después de limar esas rejas y saltar a este campo que nosotros vemos, donde está la cancha de fútbol, terminan trepando a un árbol, después bajando de ese árbol, donde estaban estos dos puestos de control, que evidentemente están vacíos, y luego terminan escapando los tres por este alambre corrido, este alambre caído que da a la zona de esta semana. A ver, hay un detalle que te voy a agregar que justo me pasaron, estaba leyendo información. ¿La fuga qué fecha fue? ¿Ayer? Ayer. Ayer era. Perfecto. Yo te voy a agregar un dato. El 17 de mayo, la semana del 17 de mayo, hace exactamente menos de un mes, hubo un motín ahí. Sí. Hubo un motín. Y el motín, te estoy diciendo que los menores tenían facas. Los menores casi estaban haciendo un motín a la par de un penal cualquiera. Sí. Entonces, adentro se comportan como un penal, pero las seguridades son de una, no sé, no diría, de una escuela, de una escuelita. 41 internos. 41 internos. Ahí está, ahí tenía porque estaba apuntando. Chicos entre 16 y 17 años. Claro, primero que pedían, primero que pedían, pero pará, los menores, es más, me llamó algo mucho la atención. En el reclamo que hubo, que derivó el motín, los menores pedían visitas íntimas. Atención, Martín. Ale, ale, estoy con vos, estoy con vos. Me acaba de llevar una información, no podemos revelar la fuente, pero voy a confirmarlo. Y tienen muy bueno el dato de tres personas, de tres jóvenes. Pero ojo que pueden haber sido cuatro, porque el recuento no cierra. Atención con esto. Y otra información que me llega, y que te va a enojar, Martín, esto te va a enojar. A ver. Se escaparon mil veces, me pone, no es la primera vez. Es muy fácil salir. Y dice, también una vez se escapó y quemató de un piedrazo al bonaerense de Banfield. No te puedo creer. O sea que, esto que estamos contando, no es algo novedoso en cuanto a lo que estábamos diciendo. Él me dice, Martín, al pizero de Banfield, de un piedrazo. Sí, claro, al pizero de Banfield, exactamente. Pero vamos a chequear, en minutos, Martín, vamos a chequear si son tres o son cuatro. Claro. ¿Es relevante el dato? Sí, porque es un prófugo peligroso. Sí, Ale, porque vos, estamos diciendo recién, son 41 internos. Si se escaparon tres, quedan 38. Para cuando van a hacer la revisión, hay 37. Pero el recuento se hace desde hace por día, como en todo penal, seguramente, y les está faltando uno más. Les está faltando uno más. Por lo tanto, en principio, confirmado, nosotros tenemos tres fugados, entre ellos el asesino, uno de los asesinos de Blakier, y posiblemente la información exclusiva que trae Ale, hablan de uno más, porque el recuento de los internos no cierra.